Hola maestros y maestras, ¿cómo están? Más que un tema, el de hoy es una experiencia que tuve hace unos días. De hecho, lo pensé mucho antes de subirlo, porque debía estar 100% seguro de que podría haber algo ahí. De hecho, aún no lo estoy. Por eso les voy a compartir la experiencia, para que ustedes ya decidan si lo ven como algo extraño, inusual, o será algo cotidiano. Bueno, la otra noche, más exacto, el sábado, yo iba manejando a las 12 de la noche, en un lugar medio oscuro, no había luz, no había autos, estaba un poco alejado de la ciudad, estaba para las orillas, y bueno, en lo que iba manejando, yo iba escuchando una estación de radio con música clásica, o más o menos, algo así. La cosa es que empezó a escucharse de interferencia, mucho ruido, mucho ruido, y dije, bueno, normal, estoy muy alejado, quizás, y por eso se fue. Y luego empezó como a querer escucharse una voz, una voz, así como que quería meterse una voz, y dije, ajá, qué raro. Y lo dejé, total, que empezó a escucharse una palabra, que no quiero decirles cuál es todavía. Bueno, es más, vamos a poner el audio que yo alcancé a grabar. Haz de cuenta que cuando empezó esa voz, lo primero que hice fue mandar un WhatsApp con esa voz, y ese es el mensaje que les voy a poner a continuación. Lo que dice, se los voy a decir después de que ustedes primero lo hayan escuchado, para que yo no les haya contaminado la idea. Va, ahí va. Universo. 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 Bueno, supongo que ya escucharon el audio. La palabra que humildemente yo escucho es universo, universo, universo. Y por eso es que yo como que me alteré, dije, ajá, qué raro, qué curioso, porque no creo que una estación de radio o un locutor en esa, precisamente en esa, pudiera hablar así tan extraño y repetidamente como un robot. Como que no sonaba muy lógico. Y se me, me llamó la atención, digamos, me llamó la atención. Y hay personas que les he mostrado el audio y escuchan unidad, o universo, unidad. Otros escuchan comida. Bueno, cada quien escucha algo, pero se lo dejaré a ustedes. Quiero ver en los comentarios qué escuchan ustedes, qué piensan de esto. Cabe destacar que mientras yo me fui acercando a la ciudad, poco a poco se fue regresando la, la, digamos, la estación de radio y estaba música clásica. No había un, un, este, un locutor hablando y nada. Otra cosa curiosa que ya fue como que, pues ya se tornó un poquito más extraño es que chequé el servicio de Google Timeline, que es un, es, se trata de un historial que tú checas en internet a ver dónde has estado de acuerdo a tu GPS que traes en el celular. y se ve tu ruta que has trazado la hora y el día. Entonces chequé el día sábado a ver dónde estuve, a ver a qué hora, a dónde andaba exactamente ese día. Total, lo checo por internet dónde está, dónde estuve yo a esa hora y resulta que en el trayecto justamente donde me pasó eso se corta la señal, se corta esa señal y ya no hay más, pero yo sí seguí la ruta, yo llegué hasta mi casa y de hecho ahí está partida la señal. Es una cosa muy extraña, la verdad eso sí lo vi muy inusual, eso me llamó la atención, de hecho aquí está la captura, aquí se las pongo, espero que, bueno, por ahí la van a estar observando y bueno, ¿qué piensan ustedes de esto? ¿esto es una casualidad, coincidencia o es algo más? La verdad es que no es la primera vez que me pasa algo extraño, por eso es que ya decidí compartirlo. De hecho, en lo que cabe, nada de lo que subo al canal o muy poco, subo algo que no haya experimentado por mí mismo y lo haya comprobado, casi siempre lo que me gusta hablar es de la experiencia, es de algo que puedo decir a ciencia cierta que hubo algo extraño, ¿no? O algo pasó. Muy bien, los voy a leer en los comentarios, maestros, maestras, para ver qué piensan y bueno, los invito a que compartan, que me den like y que se suscriban, pero bueno, los estaré viendo en los próximos videos y si esto les agrada y todo y les llama la atención y piensan que vale la pena y quizás puedo ir a darme una visita por ahí de día, grabar un poco para que se den cuenta de, bueno, cómo estuvo eso. Bueno, hasta pronto.